Familiares, amigos y conocidos dan el último adiós a los restos del veterano periodista Leo Hernández, quien falleció el pasado sábado a causa de un infarto. Hernández se desempeñaba como director de comunicaciones del Ministerio de Hacienda y columnista del matutino El Caribe. Mi papá es un hombre íntegro, tuvo tantas posiciones en el gobierno, en diferentes periódicos, y amigo del amigo, murió sin nada por lo íntegro que era y lo serio, nunca pedía favores, le daba vergüenza pedir favores con tantas relaciones que tenía. Formó parte de una exitosa generación de periodistas que profundizó en los temas políticos desde la década del principio del 70 hasta la hora de su muerte. Han ido desapareciendo físicamente Papito Lebrón, Roberto Lebrón, Leandro Cepeda, ahora Leo Hernández. Y Leo enseñó en el periodismo dominicano la profundización del tema político y social. Una pérdida sensible para el periodismo dominicano. A Leo Hernández hay que recordarlo como un periodista a tiempo completo. O sea, una carrera que la asumió por vocación prácticamente desde su adolescencia. Los restos de Hernández serán sepultados este martes a las 11 de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Paz a su alma.